Doctor, ¿qué es lo que pasó esta madrugada en el hospital Borda? No solo esta madrugada, sino ahora mismo. En realidad, esta madrugada la policía metropolitana entró en forma violenta, es decir, rompiendo el portón que da en la calle Pedriel, sin ninguna orden que habilitara, ni un fiscal, ni un juez, ni ninguno que le diera la orden o acto administrativo para que procedieran de esta forma. Aparentemente es para que ingrese una empresa privada que debe hacer un cerco pedimetral. Nosotros estamos muy preocupados por esto porque hay muchos compañeros que están en el fondo del hospital y nos acaban de informar que aparte de 6 móviles de la metropolitana, están entrando fuerzas de infantería y atrás, por la calle Pedriel, están apostados también policía metropolitana. Acaba de entrar también criminalística y está tomando fotos y sacando filmaciones y no dejan entrar a los medios al fondo del hospital. Nosotros queremos denunciar esto. Si la policía entra sin una orden de allanamiento, estamos por hacer ahora dirigirnos a la comisaría a hacer una denuncia porque han hecho un acto que está absolutamente prohibido. En la situación en que se encuentra en este momento el hospital y los hospitales de la ciudad, nos parece que esto es una avanzada que están haciendo una avanzada más sobre la salud pública. Por estos días se vio que en el Santoyani, bueno, golpearon a unos médicos y demás y estaba el eje puesto en que no había, digamos, fuerza policial para cuidar. ¿Cómo se explica que ahora aquí hay más de 8 móviles y un montón de fuerza policial para entrar, digamos, como ustedes bien dicen, rompiendo un candado? Bueno, porque creo que ellos han generado un hecho de violencia y quieren imponernos mediante la presencia de la policía represora de Macri, imponer el centro cívico en el cual toda la comunidad de salud mental está en desacuerdo. Y como decía bien Gabriel, no hay ninguna orden de ningún tipo que permita que ingresen clandestinamente a un hospital de salud mental en donde se genera una situación de estrés, no sólo con los trabajadores sino fundamentalmente con los pacientes. Imagínense ustedes lo que significa para ciudadanos que tienen problemas en el alma la presencia de un aparato represivo. Realmente insólito, insólito que Mauricio Macri pareciera que estuviera tejiendo una sumatoria de factores que concurren a que esta ciudad sea un despropósito para ser vivida. El conflicto de los subtos, el cual no asume, se complementa con un dispositivo represivo sobre trabajadores y pacientes de un hospital de salud mental en el momento que se está discutiendo justamente un negocio inmobiliario. Realmente el Ministro Montenegro, Ministro de Seguridad, en el día de ayer tenía que tener la capacidad de presentar un protocolo de la policía. En el día de hoy, sin ningún tipo de aviso, sin instrucción de jueces, con un asalto casi al estilo de SWAT, se hacen de un hospital al solo efecto de disciplinar a los trabajadores que defienden el capital social acumulado por el conjunto de la ciudadana porteña, que son los hospitales de salud mental.